Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente hermosa de YouTube. Bueno, hoy les estaré hablando acerca de un triste mensaje que publicó en su cuenta de Instagram la viuda del exjugador de baloncesto, Kobe Bryant, tras haber pasado casi tres meses de la lamentable muerte del exjugador de la NBA. Vanessa publica los siguientes en su cuenta de Instagram este lunes 13 de abril. Mi esposo trabajó duro por 20 años, lo dio todo, todo lo que quería era pasar tiempo con nuestras chicas y conmigo para recuperar el tiempo perdido. Quería estar allí para cada momento especial de nuestras vidas. Agregó, solo pudo disfrutar tres años y nueve meses de retiro. Tuvimos dos hijas más, ganó un Oscar, abrió estudios en Granity, se convirtió en un autor cinco veces más vendido y estrenó al equipo de baloncesto de Gianna en ese momento. Estas fueron las tristes palabras de la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, y es que como no entenderla, porque si para nosotros, los fanáticos del jugador, esta noticia, esta muerte, ha sido tan impactante, que será Vanessa como esposa, que será ella como familia y cabecera de una familia en este momento, y que será para sus niños. Muy lamentable. Aquí les dejaré unos videos muy conmovedores del jugador. Gracias por mantenerse en mi canal. I started out playing soccer, which is one of my favorite sports as well, but then when she asked about learning the game of basketball, then I started teaching her piece by piece, and she started enjoying it and loved it and how she plays every day. And so it's been a joy to watch her grow and to be there every day for that process. Her temperament is a lot like mine. She's extremely competitive, very fiery, and backs down from no challenge. So she has a mixture. She's a good mix of me and a good mix of a mama, so that makes her even more competitive than I am. I am still fighting for her and to be here. I am crashing into you. Baby kiss me. What I turn the lights out. What I turn the lights out. ¡Gracias!